Nace, el hombre nace porque es un niño y al despertar cree que ha despertado el mundo y comienza a andar, ríe cuando descubre que no estás solo, que la amistad tiene siempre el color del agua y el gusto del pan. Si en cada cosa, en cada amigo hay una razón para vivir Vive, aunque no entiendas que de la noche nace la luz Vive, porque al nacer un fruto se pierde una flor Vive, hay una casa, una mañana, una mujer Vive, hay un lugar, un cielo, hay en qué creer Si en cada cosa, en cada amigo hay una razón para vivir Vive, hay una casa, una mañana, una mujer Vive, hay un lugar, un cielo, hay en qué creer Vive, hay una casa, una mañana, una mujer Vive, hay un lugar, un cielo, hay en qué creer Vive, vive... Vive, hay un lugar, un cielo, hay en qué creer Vive, hay un lugar, un cielo, hay en qué creer Vive... Vive, hay un lugar, un cielo, hay en qué creer Vive, hay un lugar, un cielo, hay en qué creer Vive, hay un lugar, un cielo, hay en qué creer